Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en un video de parkour y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual vamos a intentar aquí pasarnos la hermosa torre del parkour y en el video de aquí estamos 3 personas 2, 1 A ver, aquí está Ignacio el cabezapistacho y Pancracio que es la primera que sale en el canal, ojo Pancry eres la primera que sale en el canal eres el primer luffy con cosas raras en el pecho, te deja de pegarle que no hace daño tío, mira lo que tiene ahí con ese bicep a ver chicos, que esto es parkour no pressing catch eso, 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 vamos a hacer parkour bien, eh, sin trolear bueno, estamos aquí en la torre del parkour me gustaría que deis un like si queréis más videos de estos de parkour, ya se que buscamos mapillas y tal, que molan muchísimo y lo jugamos en multijuego para trolearnos un poquito y hacerlo ya más graciosos, vale a ver, nos hemos pasado la fase 1 ya, eh, ojo vale, fase 2 madre mía, madre mía esto está siendo muy complicado quien vive aquí por qué vivirías aquí, pues no lo sé tío a lo mejor alguien se hizo una torre y yo que sé, la historia de este mapa parece muy interesante, eh, Nacho pero oye, si, si aaaah, te caíste, pringao a tu casa, pero si, no se mata ni que subas por los slimes me cago en Nacho, tío o sea, esto se hace fácil Nacho, cádete what, hola, como haces eso que tienes que, tienes que usar shift para agarrarte ahí, no si no te vas a la puta que va para, pan, que ya me voy a pasar mía vale, a ver fase 4 la iluminación que pasa aquí, que fácil ya fase 4 que oscurran vale, venga, pipa, no, hay que llegar hay que llegar hasta la parte de arriba de la torre cabeza, cabeza cuidado que nos, cuidado, cuidado que tenemos colisión yo ahí lo dejo que tenemos colisión pues deja de trolear, Masi nada, le falta un airbord, tío nooo que paso yo no fui, idiota le pego le pego yo y le pego a Nacho sabes lo que agobia estar haciéndote un puto parkour y que haya dos tontos pegándote, tío ya ves, eh que me lo paso nooo, me acaba de caer yo solo joder, karma te pongo nervioso, hola Nacho para, eres idiota lechuu lechuu ahí entra en el parki dio, fuera maldito trot que voy que voy que voy ham ham jam 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 viejo no, no, maldito pero vamos a pasarle maldito parkour Ahora si no primero me tiráis a diodostilla en la parte final tío y no vamos a pasar los dos no es que me he hecho caca perdón Pero ahora ahora no me se va ahí recto pero tío Me coméis unos huevos Pero vamos a pasarnos el bopo bien ya tío es que es punky tío Me estoy concentrando maldito Pero la culpa es nuevo no La culpa es del nuevo Venga a ver ahora si NOOOOO No tío que me desconcentro Es que maldito Nacho Vamos a calmarnos chicos Vamos a calmarnos que si no a este nivel No nos lo pasamos ni más Mira mira no por ti Maldito cabeza Al próximo que bane le baneo Osea al próximo que golpe le baneo Más si que te baneo eh se acaba tu vídeo Bueno hasta la próxima chao No feo tío eh ¿Qué haces? Es tonto Pancracio hay que pasárselo Toma Siiii Siiii Bien por fin Uy Pancracio como esta ¿Aquí arriba Pancracio? Es que lo he hecho super rápido No será un doble no? Que no que yo estoy ayudando Joder de verdad eh Vamos Masi Vamos Nacho Pero ¿Queréis parar? Nada tío Juro que no me río de ti Masi Ole Masi que buena Venga vamos Nacho cabezón deja de reirte de mi Ahora me Vamos Masi Ostras que me cuelo A ver que era por aquí Bien Masi bien Wuuu Hola amigos Pero Pancro otra vez te lo has pasado Que he visto tío Es muy bueno eh Es el hacker tío Osea Jajaja Corre corre para allá ¿Que haces tío? Que haces? Buenissima Para que ya hemos subido Ya me troleaste No sigas Jajaja Venga adios amigos Venga hasta luego ¿Osteras como se hace este santo? Ah los vicos son spawn point Eeeeeee Esto es un spawn point Hola amigo Venga Packy Tienes que subir a la escalera Esta es aquí A esta escalera ¿Cómo lo hago? No me pueden porfis Nacho Esto es súper imposible, eh ¡Joder! ¡Pero que no vayáis os dos a la vez! ¡Aaaaaaah! ¡Marcana! ¡Vamos, Pancracio! ¡Pásatelo, Pancracio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que se ha quedado el FK y todos! ¡Míralo! Va súper sobrao Nacho, baja el otro nivel, Manco ¡No! Fase 8 La habitación perdida La habitación perdida suena familiar Y hasta Pancracio saltando a la puta vez que la gente, tío ¿Hay que hacer un estrifa aquí o tío? En serio, la 1-10 es el peor invento del mundo, te lo juro Pero si sos de la 1-9 No, cago en mi madre, tío ¿Cómo hacemos eso, amigo? ¡Quita! ¡Joder! ¡Siempre en medio todo el mundo! Nada, tío Lo que es difícil es que no troleís en un vídeo A ver, a ver ¡Ahí voy! ¡No! Pero yo por qué me choco contra la columna ¿Qué pasa? ¿Es una columna que se multiplica por dos cuando yo paso? O sea, no sé, tío ¿Te ponen ahí una barrera? Esos son los clitos de más que tienen Parece el muro de Berlín, compañero De verdad Ya está, toma por culo Se lo ha pasado, se lo ha pasado Se lo ha pasado, se lo ha pasado directo ¿Por qué Nacho siempre se pasa todo primero? Y el otro se te pega ¡Malgracio, tío! Pero no te pasaste nada A ver, último salto Nacho, ¿cómo hiciste tú esto? Me cago en la verga, me cago en todo Así no, desde luego Encima, están trolleando ahí arriba Se están pegando y me están desconcentrando, tío Así que me quieran con parkour, tío La culpa es vuestra, mira Me lo voy a pasar otra vez Esa es Yo creo que lo hace queriendo Pero tío, o sea El último salto No llego O sea, me caigo directamente No sé cómo ¡Me cago en! Que llego bien hasta el final, tío Y no es muy complicado Pero no sé Vamos, Maxi Nos confiamos en ti Ahí voy Vale, y ahora, Nacho ¿Cómo hago el salto este? A ver, ¿qué salto? ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡No, no, no, no! Lo he hecho, tío Después de hacer 8 o 9 intentos seguidos Ahí que me caía en los últimos saltos ¿Sabes? ¡Vale! Pasa el número 9 Maxi, tú pasa, tú pasa ¡No! Que no puede contigo ahí ¡Gordaco! ¡Quítate, Franklin! ¿Qué es esto, tío? ¿Ya está? Esta es la fase ¡Qué fácil! Esa es muy fácil ¿Qué está? Ah, no, no, no What's going on? Stage 10, ultimátum ¡Madre mía, tú! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamía, Nacho! Se lo pasa todo de corrido, chaval ¡Mamía, Nacho! ¡Mamía, Nacho! ¡Qué pero! ¡Mamía, Nacho! ¡Mamía, Nacho! ¡Ah! ¡A chuparla! ¡Ya está! ¡Aaah! Joder, Nacho ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿El final? ¡Parece que sí! ¡No, no! ¡Me cago en! ¡Me cago en! A ver, chicos, yo creo que este es el final del mapa Entonces, vamos a hacer una competición, ¿vale? Para ver quién es el ganador Aquí debajo hay una sala donde nos podemos pegar A ver quién gana, ¿vale? O sea, tiraros aquí Y vamos a echar una pelea sin cuartel, ¿vale? O sea, somos tres ¡WAMI, WAMI, WAMI! Aquí, aquí, compañero, aquí abajo ¡Pancry, eres tonto! ¿Qué te pasa aquí? Ahí, 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 Pancry, muy bien, muy bien, compañero Vale, a ver, pelea todos contra todos El último que queda aquí vivo o en pie sin que se caiga Ha ganado el mapa, ¿vale? Así que venga Bueno, a ver, resulta que estamos aquí pegándonos Y me acordado de que estábamos en pacífico Y claro, así, pues, a no ser que te caigas 80 pisos para abajo No te vas a morir ni para atrás Entonces, a ver Venga 3, 2, 1 Pues nada, tío Otra vez tengo que tiraros a todos No, vea, no pasa nada Venga, Nacho No, el ping Nacho, a tu casa Pero es que Pero es que no tiene no, Pac Se nota que la partida la está creando él, tío O sea, maldito Es un hacker, es un hacker ¿A ver cómo pega? Mira, mira No, Pacer, no se toma por culo No, pero yo vuelvo Nunca moriré Ha vuelto, ha vuelto Ha necesitado Pacer, ha sido No, pero viente porque está aquí Nacho, eh, que no, no, no Toma por culo, Nacho No, no he muerto Puedo volver a subir Venga, Maxi Vamos, 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 vamos No, Nacho, no ve, Nacho Pero, pero espérate, espérate A ver, un momento ¿Quién ha ganado, Maxi, no? ¿Quién ha ganado? Si es que no sé Nos hemos empezado a tepear Este dice, a chuparla A chuparla, Pac Paso, tío, paso Quiste que te hambre Chuparla Nacho, mira detrás Se cae Adiós, Pacer Muérate Pero, Maxi Pon Y se revienta Todo y todo Así que no, platinitos Yo creo que vamos Ya por aquí Este mapilla de parkour La torre del troleo Para chichilo Tenéis los canales De los chicos En la descripción Tanto de Ignacio Como de Pancracio Suscribiros A Wittesunder Que es mejor Troleando en el parkour Y jodiendo a los amigos Seamos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós